Ya el Ministerio, a través de una circular, nos ha dado la posibilidad de que nosotros vamos avanzando en el tema sancionatorio a través de los videos que las personas nos están compartiendo. Si el video nos permite identificar, primero, una presunta infracción, segundo, la placa del vehículo, nosotros procederemos a ubicar al propietario de ese vehículo y a llamarlo, a citarlo a nuestras instalaciones para que él rinda los descargos y nos explique primero qué hace su vehículo cometiendo este tipo de infracciones. Entonces, ojo, más allá de las infracciones, más allá del costo de la sanción, es el riesgo de la vida.